Hola, mi nombre es Giovanna Galeano, bienvenidos al informativo U-Cundinamarca Generación Siglo XXI, desde la sección al Girardot. Mi nombre es Cristian Rojas y estos son nuestros titulares. Segundo Seminario Internacional en Salud Pública y Cuarto Congreso de Salud Laboral. Conversatorio de Retos del Turismo en los Procesos de Paz. Gestión Ambiental realiza reinado de reciclaje. Facultad de Ciencias de la Salud abrió el segundo seminario en Salud Pública con la participación de la ponente brasileña Fátima María Silva. La translocalidad que hoy busca trabajar la Universidad de Cundinamarca se expresa hoy en este seminario internacional. Estamos en Girardot, una ciudad que nos muestra el esplendor de una región en crecimiento. Y hoy logramos desde Girardot el abrazarnos con el mundo, el tener invitados internacionales, nacionales, que nos vienen a visitar y con los cuales empezamos a estrechar una relación en términos de investigación, de docencia, de interacción social y con los cuales hacemos que la Universidad tenga una representación en el mundo académico. El traer un componente internacional hace parte de una construcción lógica de este tipo de actividades. Eso amplía el escenario, nos da una posibilidad de ser translocal, que es una palabra bien interesante dentro del momento actual de nuestra universidad y de nuestro ideario. La translocalidad se muestra en cuanto a que una persona que viene de 8 mil kilómetros de distancia, Victoria, Brasil, nos acompaña y nos dice, aquí estamos presentes y desde una región de Brasil podemos llegar a otra región como Girardot y decir, estamos trabajando en situaciones similares, estamos trabajando en conocimientos similares, en proyectos investigativos similares y podemos construir redes de trabajo entre la Universidad en Victoria y la Universidad de Cundinamarca. Así que creo que el objetivo es claro, es tratar de seguir lo que nuestra universidad hoy en día tiene como una prédica, la translocalidad y apoyar desde la translocalidad la transmodernidad, que es nuestro ideario estratégico. Quiero agradecer mucho el convite recibido por la universidad y también del curso de enfermación. Quiero agradecer la invitación recibida por la universidad y también del curso de enfermería. La oportunidad que estoy teniendo de traer mi conocimiento y mi experiencia en Brasil. La oportunidad que tengo de traer mi conocimiento y mi experiencia en Brasil. Considero fundamental. Considero fundamental. Para que los profesionales, pesquisadores y estudiantes. Para que los profesionales, investigadores y estudiantes. Pueden conocer otra realidad. Pueden conocer otra realidad. Que tiene muchas similitudes con la del Brasil. Que tiene muchas similitudes con la del Brasil. Programa de tecnología, turística y hotelera lidera en la ciudad de Girardot el conversatorio Retos del Turismo en los Procesos de Paz. Tiene por propósito contextualizar a los estudiantes, docentes y a la comunidad en un tema tan importante como es el turismo que obviamente ataña a nosotros en Girardot y la región. Vinieron dos grandes expertos. Uno es la doctora Edna Rosa Bellón, que es hoy día la decana titular de la Universidad Externa de Colombia en Hotelería y Turismo. Una gran investigadora. Y vino el doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco. Grandes amigos de esta casa. Y nos dieron una visión amplia, sostenida, una visión muy objetiva de lo que es el problema del turismo. Los retos que tiene el turismo en el posconflicto colombiano. Nosotros en el programa de tecnología, pues obviamente les damos una visión a nuestros estudiantes y a los docentes. Con el ánimo de que ellos tengan presente cómo van a poder aportar o cómo se pueden también desempeñar. Porque allí en este posconflicto hay muchas oportunidades para el desarrollo del sector turismo y el apoyo a esas comunidades. El reinado del reciclaje es una política ambiental que fortalece el campus universitario sostenible de la seccional. El propósito fundamental es disminuir tanta contaminación en nuestros residuos para poder integrar de cierta forma a todos los programas académicos con nuestras candidatas, con unos vestidos espectaculares para poder fortalecer esta cultura que se ha venido perdiendo. Pero acá desde las instalaciones de la universidad poder sobresalir en este campo de acción. Participan como mencionaba todos los programas académicos, el programa de empresa, licenciatura, enfermería, ingeniería ambiental, gestión turística hotelera, dirección de seccional y por supuesto quien lo organiza el departamento de gestión ambiental. El campus universitario sostenible es una iniciativa que genera los cuatro ejes, agua, energía, aire y residuos. Es aquí la importancia de este tipo de actividades que integren para poder sobresalir en estas falencias que tenemos y de cierta forma poder contribuir en el medio ambiente con un aspecto, un impacto positivo. Y esto es lo que se ha adivinado la comunidad universitaria. Arroba Andrea Macas 3 Delegación 40, estudiantes y docentes de Arroba Ucundinamarca visitando los semilleros y laboratorios del Instituto Tecnológico Metropolitano. Arroba Carolina 0419 Si se puede, numeral Acreditación UDEC arroba Ucundinamarca Arroba Nico Gómez García En la arroba Ucundinamarca debemos fomentar nuestros encuentros académicos, laboratoria y la una exposición. Numeral Nomás Cursos de Lectura Arroba Diana Pulido 02 Numeral Ciclopaseo, una buena alternativa de integración. Numeral Orgullosa de ser Udecila Y hasta aquí nuestro informativo Ucundinamarca Generación Sigla 21 Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.